Siempre los veo en los videos, así que muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Jessy, por estar de otro lado. Te mando un beso grande. ¿Me seguís Nico después en Twitter? Bueno, bueno, te busco y te sigo en Twitter, Jessy. Gracias. Gracias. Besos. Un beso muy grande. Qué grande, Jessy, ¿eh, no? El cariño de los fans. Muy bien, me va re contenta. No se le iba la sonrisa, está. Sí, es que no va a hablar. Es más fácil. Es lindo, es lindo el momento fan. Sí. Y es lindo este momento porque los fanáticos de Aliados están esperando la segunda parte de la nota con ellos en el Gran Rex. Estamos todos muy, porque vos sabés que Julián Serrano y Oriano Sabatini están viviendo un romance muy apasionado, parecido al de Barbie y Vélez con Shuster. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí andan. Y nos adelantaron del show de Aliados en el Gran Rex y además hablaron del romance, así que vamos a verlo. Bueno, seguimos en el Gran Rex. Estamos en el pasillo acá con la gran Jenny Martínez, una de las protagonistas de Aliados. ¿Cómo vivís esto de estar en el Gran Rex, de pisar las tablas? Ahora me están poniendo más nerviosa porque yo no estaba tan consciente. Ahora todos me están repitiendo, entonces me estoy poniendo nerviosa. Pero bien, está buenísima. La experiencia está increíble. Sí, parece mentira. Ya falta una semana. El viernes que viene ya es algo guau. Ahora estamos hallando. Yo estoy de acuerdo con todos los micrófonos puestos porque ahora termino la nota y voy para los ensayos. ¿Y cómo vienen los ensayos, el baile, el canto? ¿Cómo te llevas? Es muy difícil, es muy exigente. Aparte el show tiene como demanda mucho, pero la verdad que ensayamos, estamos ensayando hace un montón y está buenísimo. La verdad que va a quedar muy bueno. ¿Las coreos están saliendo? Las coreos ya están saliendo. Esto es bueno porque falta una semana. Si no están saliendo estamos complicados, pero estamos bien. Por ahora venimos bien. Contame una perlita de intimidad. ¿Quién fue el más patadura, el que más le costó agarrarse las coreografías? Y tengo un candidato, tengo un candidato. ¿Quién es el candidato? El que está atrás tuyo me parece, ¿no? No, pará. Ojo, ¿eh? Porque a Juli últimamente lo están felicitando de lo bien que está bailando. Al comienzo de las coreos las parí un poco, ¿eh? Estaba las puteadas, le pegaba el piso. ¿Te costaba? No, me contaba mucho. O sea, no bailar, aprendérmelas. Porque iban muy rápido. Hay que memorizar. Claro, eso, memorizarlas era lo que me costaba. Le pone mucha garra, ¿no? Muy bien. No, sorprendieron. Te puedo decir que sorprendí. No se anima a que van a ninguno. Es buena compañera, Jenny. Bien, bien, bien. Me contaste que vas a rapear. Sí, sí. Vamos a tener un temita todos ahí. Unas cores preparadas. Vamos a cantar y bailar en vivo al mismo tiempo. Así que estamos preparándonos bastante. Bueno, ¿alguna sorpresita que nos puedas adelantar del show que están armando? Van a salir con la cabeza volada para mí. El mensaje está buenísimo. Y la manera que se manda el mensaje con las pantallas, con todo, es como muy impactante. Y la verdad que va a estar bueno. Muchísima mierda para este show. Antes de cerrar la nota, quiero decir una cosa. Si me mandan un tweet más pidiendo que vengas al programa, creo que voy a enloquecer. De verdad. ¿Cuándo ven, Jenny? Bueno, mucha mierda, Jenny. Y éxitos. Muchas gracias. Bueno, Julián, la última. ¿Cómo viene ese corazón? ¿Viento en popa, el noviazgo? No, la verdad que bien. Con Ori, muy bien. ¿Bien? Sí, tranquilo. O sea, en realidad surgió el amor, por así decirlo, ¿viste? En verano. Pero estamos en veremos. O sea, cuando usted me preguntaban ahí en Fans World si estamos en veremos. Pero ahora están bien. Está confirmado. Ahora sí, está confirmado. Me encantó. Los felicito. Del 1 al 10, ¿cuán enamorados estamos? Un 10. Vamos todavía, Julián. Bueno, mucha mierda para el show acá en el Gran Rex. Y voy a venir a verte y ver cómo rapeas que me contaron que la rompes todo. Dale, dale. Gracias. Qué grande, Julián Serrano ahí jugándosela por la novia, dando un 10 enamoramiento. Genio, total. Un hombre que dice que está enamorado de su mujer. 10. Se hace cargo, lo dice. Y una cosa muy importante, chicas. Jenny Martínez prometió que va a venir al programa. Es una de las pocas chicas de la vida que no pudo venir. Esperamos acá. Es una de las pocas que no vino. Así que Jenny, te tomamos la palabra. Te queremos acá sentada en el living. La gente vía Twitter se la pasa escribiendo que venga Jenny, que venga Jenny. Obviamente nosotros queremos que venga. Ella ya está invitada, así que la esperamos en cualquier momento.